Hoy las 10 mejores películas eróticas de la historia Nymphomaniac El polémico director Lars von Trier nos lleva de la mano por la ajetreada vida sexual de una mujer que para más señas era nymphomana Como te imaginarás las escenas eran bastante explícitas, aunque sin llegar al porno, pero... ¡ay, ay! Henry y June La historia de dos escritores, Henry Miller y Anais Neal, que se encuentran en un momento de sus vidas en las que ambos están casados Sin embargo, esto no será impedimento para que todos se líen con todos Lo mejor de la peli, las escenas lésbicas de Uma Thurman Lucía y el sexo A ver, con ese nombre, ¿qué esperabas? Pues lo que ya es una declaración de principios desde su título Se materializa en muchas escenas de sexo explícito entre una jovencísima Pat Vega y Tristan Ulloa Perfecta para el verano 50 sombras de Grey Aunque al final no fue todo lo que imaginábamos Lo cierto es que esta película tiene que estar en cualquier ranking moderno que se precie Por el numeroso público femenino que se acercó al cine a disfrutar de las actividades a domaso del señor Grey en la pantalla grande A que tú también la has visto El amante Si te gustan las pelis morbosas, esta lo es y mucho Ambientada en el Vietnam de los años 20, trata de las relaciones entre una chica joven y su amante chino Escenarios cuidados, habitaciones un tanto sórdidas y la sensación de ¡Oh, Dios mío! ¡Qué calor hace todo el tiempo! Ice White Shark La que fue la última película de Stanley Kubrick estuvo rodeada de muchas polémicas a causa de sus dos protagonistas Tom Cruise y su entonces esposa Nicole Kidman Además la peli tiene desnudos integrales, sexo a Tutiplen y gente con máscaras participando en una orgía ¿Qué más se puede pedir? Nueve semanas y medio Cada vez que escuchas You can leave your head on Sus pulsaciones se disparan Y es que esta cinta convirtió a Kim Basinger en el icono sexual de los años 80, de los 90 y si me apuras hasta de los 2000 Calígula, si no la has visto tienes que hacerlo La película en realidad es una orgía continua de sexo y más sexo con muchísima gente completamente desinhibida y a lo loco Pero claro, estaba producida por la revista Penthouse ¿Qué otra cosa podías esperar? Nueve orgasmos Que narra la historia de una pareja que va a conciertos y tiene sexo de todo tipo y condición Pero lo realmente curioso es que el sexo es real El director animó a los actores a tener sexo entre ellos como ensayo y que luego durante la grabación resultase más natural Y sí resultó Shame, a ver, que esta peli no hubiera sido lo que fue si no hubiera sido por el morbazo de ver al requete guapo de Michael Fassbinder en pelota picada Y vaya si lo vimos El protagonista se pasa a la película de encuentro sexual en encuentro sexual Disfrutando de todo tipo de sexo que se le pasa por la cabeza Desde 1948 la Academia de Cine lleva repartiendo estatuillas al mejor diseño de vestuario ¡Gracias!